El Cherry Tiggo 7 Pro es uno de los SUVs más atractivos que la marca asiática tiene en nuestro país. Ahora llega con una versión luxury, con más seguridad, equipamiento y confort. En el siguiente video vamos a hablar de su diseño exterior, su equipamiento interior, su desempeño y seguridad. Para más videos como este no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones. Uno de los aspectos más llamativos del Cherry Tiggo 7 Pro Luxury es su diseño exterior. Es un SUV con un look imponente y elegante a la vez. En el frente se destaca una gran parrilla con patrones de tipo diamante, que dirigen la mirada hacia el logo de la marca. Posee faros full LED de proyección y de uso diurno. En el lateral se destaca el diseño de los varos de 18 pulgadas, los protectores de plástico y los detalles cromados en la base de los vidrios, que le dan un efecto de techo flotante. Mientras que en la parte trasera, la geometría de los faros LED le brindan un aspecto más ancho. También posee un spoiler que contiene la tercera luz de freno. El interior del Cherry Tiggo 7 Pro es elegante y muy bien organizado. Por todo el habitáculo encontramos revestimientos de eco cuero, materiales blandos y apliques de aluminio con diseños vanguardistas. El volante es ergonómico para un mejor agarre y tiene fondo plano que le da un toque deportivo. Encontramos los mandos para controlar las llamadas y el sistema multimedia. Además de otros botones para el control crucero, el imitador de velocidad y para manejar el cuadro de instrumentos, que por cierto es una gran pantalla digital de 7 pulgadas, con muy buena resolución, que proyecta una completa información del vehículo, como la presión de los neumáticos, el rendimiento del combustible, entre otros aspectos. A través de esta gran pantalla de 10.25 pulgadas podemos controlar el sistema de infoentretenimiento del vehículo, que es compatible con Apple CarPlay. Además podemos manejar el sistema de cámaras de 360 grados, que nos permite visualizar el vehículo en todos los ángulos, incluso en tres dimensiones. Es un sistema muy útil sobre todo para girar a baja velocidad y estacionar el auto. La consola central es de estilo flotante y está cubierta de piano black, un material elegante pero que requiere de cierto cuidado. Además encontramos un espacio para cargar el smartphone de manera inalámbrica. Otros aspectos que se destacan son los asientos forrados en eco cuero, la iluminación ambiental y este gran techo panorámico que llena la cabina de luz. En general es un vehículo con una buena distribución de los elementos, acabados elegantes y sobre todo con un gran espacio interior. El Tiggo 7 Pro posee un motor de 1.5 litros turbo cargado, con 145 caballos de fuerza y 210 Nm de torque, con una transmisión automática continuamente variable de 9 velocidades. Este vehículo tiene un buen rango de torque que le permite un desempeño ágil y dinámico en ciudad y en carretera. Además su caja automática está enfocada en brindar un manejo confortable y un buen consumo de combustible. Puedes elegir entre dos modos de conducción, eco y sport, dependiendo del desempeño que desees obtener del vehículo y si buscas ahorrar combustible. La dirección es electrónicamente asistida, la suspensión delantera es independiente tipo McPherson y la trasera independiente Multilink, lo que permite tener una conducción precisa y confortable. Un dato que debemos mencionar es que este auto posee garantía de por vida en su motor, que para acceder a ella debes tanquear únicamente con gasolina super, realizar los mantenimientos en los concesionarios autorizados, entre otros aspectos. En cuanto a seguridad, el Cherritigo 7 Pro viene de serie con cuatro bolsas de aire, pero esta versión posee seis. Además cuenta con frenos ABS, EBD, control de tracción, control electrónico de estabilidad, asistente de salida en pendiente, control de descenso y carrocería con deformación programada. El Cherritigo 7 Pro Luxury es un auto full equipo con un diseño atractivo y buenas prestaciones. Esta versión está disponible desde los $29,990 dólares. Déjanos en los comentarios tus impresiones sobre este modelo. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.